Más carreras para la región, más oportunidades para las personas jóvenes, más proyectos que apoyen el desarrollo económico y humano. Esas eran algunas de las expectativas que los habitantes de los seis cantones de la región brunca tenían antes de 2019 de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, que fue creada el 6 de diciembre del año pasado. Al cumplirse un año desde la creación de la sexta sede universitaria y a pesar de una pandemia que trastocó el mundo entero, la sede del sur ha honrado el compromiso de lema que acompañó el largo proceso de formulación de la propuesta y de consultas a la comunidad universitaria y local, un sí al desarrollo, acompañando a las comunidades en los diálogos territoriales entre gobierno y sus líderes. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la región en el 2004, había un deseo muy evidente, muy presente en la región, que se manifestaba en muchos espacios y era el deseo de que hubiera una sede de la Universidad de Costa Rica en la región brunca. Y este deseo, y ahora que don Carlos hablaba de soñar, era un sueño que la región brunca tenía, incluso desde el momento en el que la compañía bananera le entrega las instalaciones a la Universidad de Costa Rica, y eso fue en 1986. Entonces realmente era un sueño que se materializaba de una manera que fue recibida con muchísima alegría. Durante el primer año, además, se concretó la construcción del auditorio, las aulas y laboratorios, además del equipamiento de la biblioteca. Estos espacios buscan generar nuevas dinámicas en la comunidad institucional y local. Con estas y otras inversiones, la UCR se prepara para recibir 250 estudiantes más que este año, con lo que alcanzará una población de 750 estudiantes para 2021, y que se proyecta serán 1.000 en los próximos cuatro años. Tal vez con más carreras, con más posgrados, con mayor proyección, incluso a nivel de internacionalización, con mayor autonomía en los proyectos, ¿verdad? Tenemos ya la posibilidad de generar más proyectos, e incluso proyectos con una dinámica mucho más autónoma. Este año hemos avanzado en el diseño de dos nuevas carreras, que ya veníamos trabajando desde antes, y también en una maestría, una carrera de gestión y logística empresarial, gestión integrada, zonas marino-posteras y la maestría de ecología. La pandemia tampoco detuvo a la joven sede para seguir construyendo puentes de colaboración con otras instancias, que le permitan tener una mayor proyección local e internacional.